Dios te bendiga, muchas bendiciones y adelante, además de los amigos, pero pónganse de pie, por acá, por ahora al lado de ella, venga, venga, acompáñenla, van a salir los videos, están grabando todo, venga, estamos acá, soltera, o está con el marido, esposo, solterita, muy bien, felicidades, Dios te bendiga, ok? Nací con la tanda de la mona, la sensación del momento, el paso del modo, marcha, estar soltera siempre, dice, que bárbara, cuéntame un ratito, saque el lomo, soplalo, sopla, sopla fuerte, sopla, y ahora, el paso de la mona, Ok, ahora sí, agarra fuerte, agarra fuerte, agárralo Ok, ¿puedo o no puede? Si lo terminas tengo un regalo para vos, a ver, ahora una, dos, ya, tres, seco, 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 américa, seco, 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 vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá ¿Por qué tú sin miedo? Tengo ya mucha américa, por favor Ella puede, puede, américa, todo, 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 chiquitita, pero, madre mía ¿Qué me dice, no? Tremenda a la chiquitita, mía, para que aprendan Felicidades, américa, por nada más, te voy a regalar Una polera bonita de la disoteca, ¿te parece? Como recuerdo, para que te acuerdes de mí, de nosotros Felicidades 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 Un aplauso fuerte, chico, por favor, fuerte el aplauso para américa Vengan acá, por favor, al lado de ella Ahí no se encapen Se está grabando todo Para la página de la disoteca, ¿ok? ¿Se la pones? Por favor, se la pones ahora Ahora, la cartera Vamos, América Aprenderías porque te vengo siempre dentro De mi mundo Que te vengo en esos buenos sentimientos Los que has tenido Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti ¡Eso! ¡Qué guapo, América! ¡Felicidades! Que te vengo en los que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Quieres ser centro Teniendo esas bellas Y a tu mirar Gracias por estar con nosotros, José Cuando veo la ternura Y un deseo Que tiene tu mirar Es que vengo con mi corazón Conmigo Y después todo el grupo Se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere bailar, quiere vivir Todo lo que le haces sentir